Música Aquella noche el Señor velaba para enseñar a la humanidad El era el Cristo que se esperaba a cumplir vino la fiel verdad Música Aquella noche el Señor velaba para impartirnos en su bondad Música Para ofrecernos su eterna gloria y hacernos hijos de esa piedad Música Aquellas manos que solo hicieron el bien por siempre a la humanidad Música Fueron lavadas en un madero para salvar a la humanidad Música Mira el tostado que emana sangre su cuerpo todo sangre aquí está Música Oida que tu alma no se guarde pues el llamado de siempre está Música Música Oye tus golpes tan dolorosos que no te duele tu corazón Música 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 Música